En la administración de esta área protegida en Pérez Celedón están conscientes de que deben prepararse para la época seca, principalmente por posibles incendios forestales. Los funcionarios del Parque Nacional Chiripo han recibido un mensaje de que, al parecer, tras las situaciones que se dan por la aparición de sembradíos de marihuana, sobre todo en el sector de San Jerónimo de San Pedro, se podrían dar incendios. La información les ha llegado por parte de algunos vecinos preocupados por la situación. El administrador del parque, Gravin Villegas, dijo que conocen de esas amenazas, pero que no las reciben directamente. Por todo este tema de algunas comunidades donde se han agarrado cultivos de, identificado cultivos de marihuana, que se han hecho operativos en conjunto con las fuerzas policiales, entonces nos han llegado a hecho llamadas, no de las personas que ponen esas amenazas, sino de vecinos, de aliados, que a ellos les han comentado que quieren quemar el parque. Esa información no es verídica, pero el funcionario afirma que ante eventuales situaciones tienen que estar preparados. Pues no es una información verídica, pero sí hay que ponerle atención y prepararnos de la mejor forma posible para, en caso de hacer las acciones oportunas. Estar preparados. Por esa razón, entre noviembre y diciembre se estarán brindando charlas en las comunidades y en los centros educativos sobre los incendios forestales. Además, están enseñando sobre la construcción de rondas de juego en las montañas. Lo que busca es hacer un proceso de prevención de incendios forestales desde el mes de noviembre hasta abril. Durante noviembre y diciembre precisamente lo que vamos a desarrollar son charlas de prevención de incendios forestales, construcción de rondas cortafuegos, reuniones con grupos de interés, preparación de brigadas, preparación de herramientas, trasladar herramientas a base de cristones, a San Jerónimo, a San Gerardo de Rivas, para tener precisamente un plan bien diseñado que en caso de incendio forestal hacer una atención oportuna. En el área de conservación La Amistad Pacífico esperan que en la siguiente temporada no se presenten incendios forestales en el Parque Nacional Chiripo.